FM 89.1 Radio Universidad El tema tiene que ver con las prepagas Así que, de lo que muchas veces hablamos Lo llamamos cuando estamos indignados con algo Con una injusticia, ¿no? A las que estamos lamentablemente Y cotidianamente expuestos Bueno, buscamos a alguien que nos dé una mano Con qué podemos hacer, ¿no? Claro, como si fuera culpa de él Pero bueno, ahí preguntamos Pobre Obaldo, ¿cómo estás? José Fernández y Jorge Fuente los saludan Buen día ¿Qué tal? Buen día, buenos días a toda la audiencia Y a ustedes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bien, bien, bueno Estamos, venimos hablando del aumento de las prepagas Nosotros desde hace un buen tiempo Esto de, en varias cuotas del 9% Va a superar el 40% Por arriba de cualquier aumento de cualquier sueldo De todo lo que ya hablamos Y la verdad es que Entiendo también que las prepagas Hoy por hoy hagan un reclamo Es decir, nosotros laburamos mucho Tuvimos mucho más insumos Y demás Pero el usuario Tampoco tiene la culpa Digamos, el usuario se ve en un lugar Que es bastante complejo Y es el de tener que pagar Mucho más de lo que pagaba Y ve cómo se va Deteriorando su salario Y cada vez le alcanza para menos Bueno, a ver Este tema es uno de los problemas inconclusos Que hay en la República Argentina Por la aplicación mal de una norma Pero empecemos La parte, digamos, burocrática La Asociación de Consumidores de SADUC Interpuso lo que podría llamarse Una acción colectiva Un reclamo colectivo Ante el Ministerio de Salud Solicitando la delegación de la norma Y detrás de ello Todo un grupo muy pronunciado Asociaciones de Consumidores Apoyaron la petición Y queda plasmada El reclamo Del Registro Nacional Una cantidad Muy procesada Casi el 80% De las asociaciones de consumidores Han solicitado Al Ministerio de Salud Que revea la medida A través de las pautas Que se establecieron En esa nota Que se les presentó Como reclamo Se especificaron Una serie de fundamentos Entre jurídicos Prácticos Económicos Y políticos Y sociales Que evidentemente No ameritan La aplicación Del aumento El primero Que le manifestamos Es seriamente Que sigue con una irregularidad Lo que se puede llamar La autorización De aumento A las empresas Fuera de lo que establece La ley De medicina prepaga Y los decretos De regulación Que En el fondo Lo único que dicen Es que Tendría haber Un aumento Por empresa Después de justificar Con sus balances Cuáles son Sus inversiones Y cuáles son Sus actividades Segundo No puede aplicarse Un aumento En forma inmediata Es decir No se puede aplicar Si no se le comunica Al consumidor Con 30 días De anticipación Ese aumento Es decir Ahí se le puede 30, 60 días Y Es un preaviso Que antiguamente Llegaba por carta Supongo que era por mail Y todo lo demás No, exacto Y con esa corruptela Que está violando El artículo 4 De la ley De defensa Del consumidor Es decir Acá la ley De defensa Del consumidor Y el artículo 42 De la constitución Sigue siendo papel higiénico Para muchos Lamentablemente Yo tengo que ser Muy concreto No es un problema Político Sino que es un problema De defensa De personas De seres humanos Acá no interesan Acá no interesan Las empresas Porque si los seres humanos Que somos los que pagamos No vamos a pagar más Las empresas caen Entonces acá El problema es Que hay Una serie De irregularidades En la nota Hay Más Más de 10 Puntos Y en En algunos de ellos Estamos señalando Por ejemplo Que desde Desde el 2000 Desde ese 6 años Que las empresas De medicina Prepaga Tienen un incremento De aproximadamente 100% Por sobre la inflación Y que Estos aumentos Que han dado En el 2021 Hasta el enero Del 2022 Van a significar Un 67% Es decir Va a seguir siendo Sobre la inflación Sin embargo La inversión De estas empresas Y que son entidades Terminan siendo Entidades financieras Han sido La evasión Han cerrado Sanatorios Han cerrado Clínicas Han desvalizado La empresa Medicina Prepaga Se han dedicado A hacer inversiones Inmobiliarias Canales de televisión La compra de medicina De riesgo De trabajo Significando esto También la desvalorización De la medicina Del trabajo Y la puesta En peligro Para los trabajadores Y por último Sin ser esto Y olvidarnos De infinidad De normas Que hemos manifestado Que se han violentado Señalamos que Existe una Falsa Postura De parte De las empresas Que están desfinanciadas Primero y principal Porque Un millón y medio Es la que paga En ventanilla Es decir Un millón y medio De personas Paga en ventanilla El resto De las Asociados A la medicina Prepaga Son corporativos Es decir Pertenecen A obras sociales Que tienen como extensión La medicina Prepaga Y esto significa Que reciben Suculentos montos De dinero De dinero De las obras Sociales E inversiones Y mantenimiento Inclusive En el 2020 Ha recibido Suma del Estado Por los ATP Y otros beneficios Del Estado Y la frutilla Del postre Es la tensión En la mayoría De los casos En lo que ha sido La pandemia Ha habido dificultades Inclusive Con las empresas De medicina Prepaga Más renombradas Y por último Si fueran malas En la tensión En las cuales No atienden Inclusive A personas Con largo tratamiento Etcétera Le deben Más de 100.000 Millones De pesos A los usuarios Y esto es comprobado Porque hay un embargo A una de las empresas De medicina Prepaga Será embargado En casi 50.000 Millones De pesos Las empresas De medicina Prepaga Están debiendo Esa suma Debido a que Han cobrado De más Le han cobrado Fuera de lo que Es la autorización Del aumento Y por sobre todo Con Copagos Que no correspondían A la A la empresa Es decir La serie Yo escucho Lo escucho A Este Al titular De A quien representa A las diferentes Prepagas Este Y lo escucho De lo Copites Que dice Este La verdad Es que no nos alcanza Que el COVID Incrementó mucho La cantidad De De insumos Que tenemos que pagar Y las terapias Intensivas Y demás ¿No es cierto Eso no es verdad? El problema Más serio Que tienen Estas empresas Es la mentira Han también Evadido divisas Y repito Han tenido Incrementos En las cuotas Por sobre El 100% En los 6 años Y en lo que va De este año Van a tener Incrementos Por sobre En inflación En 20 o 30 puntos más ¿Qué significa esto? Es muy grave Porque están Mintiendo Las cápitas Que le dan A los médicos Son muy bajas Toda La cuota Que reciben Las empresas De medicina Prepaga No son Destinadas A la salud Su ecuación Financiera Hace que Financieramente La inversión Signifique Pura y exclusivamente Una timba Y ellos Lo muestran Con las inversiones Si usted Toma el balance De una de estas Empresas Va a encontrar Que la mayoría De los capitales Están invertidos En empresas Inmobiliarias Canales de televisión Y situaciones Que a veces Son bastante Contraditorias Una de las más Grandes de Tora Tiene Que no es La de Verocopit Pero hay otra Que tiene Que es la mayor De todas Y que es una ¿Cómo? Sí, sí La de empresarios Dice usted Sí Ode Ode Tiene un problema Interno Espantoso Que ni la IGJ Se lo regularizó Y esa empresa Está subiendo Pediendo Sumas millonarias A los usuarios Y sin embargo Ninguna de estas Empresas Está prestando Servicio Que corresponde Cuando la Vicepresidenta De La Presidenta En mandato Cumplido Dijo textualmente Que había que cambiar El sistema Nosotros consideramos Que eso debe ocurrir Porque no podemos Tener A ver No estamos hablando De un kilo de papas Estamos hablando De la salud De la vida De las personas Y no puede ser Que por ejemplo Un remedio para el cáncer Cuando se lo discontinúan Tendamos que hacer amparos En salud Para poder conseguirlo No puede ser No puede ser Que en la sala De cirugía Se pueda morir Una persona Porque no le prestan La atención Que corresponde No puede ser Que teniendo Obligación De prestar El servicio No lo prestan Hacen evaluaciones Mentirosas Le obligan A sus empleados A mentirle A la gente A cambiar De ese contrato Y le cambian Contratos Que no debería cambiar Porque el contrato Está regido por la ley Pionan la norma Es decir No se puede permitir Que una empresa privada Juegue a la timba Financiera Con la salud Y la vida De las personas En función de esto ¿Usted cree que esa presentación Porque digo También hay un lobby Importante ¿No? Porque No a cualquiera Se le permite Que aumente Una cifra tan alta Este Y sobre todo Creo yo Que la presión Tiene que ver Con el momento Que estamos pasando Donde la salud Y donde el sistema También es cierto Por lo que usted decía Antes De reformar el sistema También es cierto Que existe la salud privada Porque la salud pública No da abasto O no tiene el servicio Que tiene que tener Es que la salud privada Desfinanció la salud pública Si le estoy diciendo Que No invierten En salud Sino que Desvían Los fondos Hacia otras inversiones Evidentemente Porque La ley de medicina prepaga Tiene un articulado Muy especial Para que se vuelque Hacia la salud pública Sin embargo En los últimos Seis años Hasta clínicas Y sanatorios Fueron cerrados Y la Cuando asumió Este gobierno Debió Realizar La Digamos La reestructuración De los hospitales Porque hasta las camas Se le habían dado La medicina prepaga Hasta los sanatorios privados Es una O sea En una palabra Tenemos un problema En la salud Muy serio Y los principales Culpables Son la mano privada Porque lamentablemente No es que lo privado Soluciona los problemas Lo privado Tiene una Un primer apotema Que sigue siendo El apotema De los años 70 Que es Tener utilidades Y ganancias No le importa Si al tener Esas utilidades Y ganancias Genera un perjuicio A la población Eso se llama Responsabilidad Social Empresaria Y no existe Entonces no podemos Permitirlo Ahora Usted me pregunta ¿Qué efecto puede tener Esta presentación Que hicimos? Bueno Primero es un efecto Jurídico Porque estamos esperando Una resolución Del ministerio Por lo menos Que sea un poco Más seria La situación Segundo Tenemos que anunciarle A toda la población Que no tenemos Una justicia Que defienda A los consumidores O por lo menos Que haga la aplicación Especializada Al derecho del consumidor No existe Justicia del consumidor Sepamos que no existe Ningún tribunal Ni ninguna Ninguna justicia Especializada En el sistema Por lo tanto Lo primero que van a hablar Va a ser de contrato Y de comercio Es decir Que la empresa No pierda plata Y acá no se trata De perder plata A la empresa Sino de prestar el servicio Y que el consumidor Lo pueda pagar Y en el año 2019 Más del 25% De la medicina prepaga Tuvo que abandonarla E irse al sistema público Porque no podía pagar Las cuotas Sí Sí Un sistema público Que quedó Bastante Colapsado Digamos Que en este tiempo Sí Pero que en este tiempo Este digamos Hubo hospitales Que se terminaron De abrir Y todo lo demás Pero es cierto Que desde Por lo menos Desde hace 20-30 años atrás La salud privada Creció mucho más Que la salud pública Eso está claro Yo tenía Una clínica Donde vivo En Ramo Mejía Que tenía Un localcito Chiquitito Y hoy tiene 6 o 7 edificios Distribuidos En todo el barrio Entonces Bueno Tampoco no ganaron No fue que Muy poco Lo que ganaron Y lo que usted Está diciendo Es que fueron Ayudados En los últimos 4 años Al 2019 Con el cierre De hospitales O la prohibición De apertura De hospitales Es decir A ver El Estado No se puede Desatender De la salud Lamentable Desgraciadamente La salud Y el consumo Del consumidor Tiene que estar En manos del Estado Porque tiene que Garantizarse Se lo dice La constitución En el artículo 42 No hay Acá no estamos Hablando de partidos Estamos hablando De que la constitución Está dando una obligación Y la salud Y el riesgo Y la protección De las personas Tiene que ser Uno de los primeros Apotema Y no puede estar Sujeto A la ganancia De ninguna empresa Financiera Porque seamos Sinceros Yo desafío Desafío A que me digan Si no están Mirando financieramente A las empresas De medicina prepaga Y no Por la prestación De salud Porque en este momento La medicina prepaga Puede ser Muy buena Para aquel Que tiene mucho dinero Y puede pagar Cápitas muy altas Pero es muy mala Para aquellos Que mantenemos O sea Para el grueso De la población Es decir Hay 6 millones De usuarios Afectados Y un minúsculo grupo Es decir Consumir Consumen muy pocos El resto Sobrevive Y eso no puede ser No podemos continuar Con un país En ese apotema Creo que en septiembre Se va a elegir A partir de septiembre Elegimos Qué país queremos Si queremos un país De mercado O que vemos Un país Que estemos incluidos Todos Osvaldo Le agradezco mucho Este contacto Seguro vamos a seguir Hablando De estos temas Porque le interesa Mucha gente Este Y es el lado B Uno En los medios En general Escucha la otra parte Escucha a los que dicen Estamos ganando poco Este Crecieron mucho Los insumos No podemos Seguir adelante Con este sistema Pero usted imagínese Perdónenme un minuto Usted imagínese Que ahora Las empresas De cable Internet Y celulares Están pidiendo Van a plantear Aumento de agosto Y septiembre Porque tienen La suspensión Porque los jueces Los jueces Le autorizaron La suspensión Del decreto 690 Que declaraba Servicio público Y cuando el presidente Salió a pedir Que se dicte una norma Para terminar Con estas barbaridades Porque es abuso En este momento El cable En internet Sale 5000 pesos Que es lo que están cobrando Ustedes saben Cuál es la estructura De costo De esas empresas No puede salir Más de 1000 pesos Es decir Que están ganando 4000 pesos De los usuarios De más Eso es ganancia Administrativa Ganancia financiera Eso no puede existir más Eso es abuso Eso es robo Eso es urto Y eso está pasando En todo el mercado El mercado está haciendo esto Por lo tanto El control del mercado No es que lo pida Un partido político Y una ideología No El mercado no puede destruir La economía Ni la población Ni puede destruir La justicia Y tiene que existir justicia Por lo tanto Creo que es hora Que de mi cuenta Esa justicia Es cierto Y sobre todo En algunos sectores Donde no son monopólicos Pero sí son oligopólicos Y son muy pocos Los que tienen En algunos casos No tenemos derecho a elegir Yo no puedo elegir Una compañía de luz De energía eléctrica No Y estoy atado Tampoco podemos elegir Tampoco podemos elegir Tampoco Exacto Y ustedes miren El ejemplo del agua Ustedes miren El ejemplo del agua Cuando se Cuando se sacó A aguas argentinas Se realizaron obras E inversiones En menos Dos, tres años Lo que no había hecho Una empresa privada Es decir Con la intervención Del estado directa Se puede realizar Cualquier tipo De servicio Y el mercado Cumple lo que tiene que cumplir La responsabilidad social empresaria Que los empresarios Tengan responsabilidad No que sean simplemente Ganadores de plata Y de finanzas Osvaldo Gracias La seguimos Más adelante Muy amable Por favor Al contrario Buenos días a todos Todas Bueno Ahí estaba Osvaldo Basano Con algún detalle De lo que uno mira Que siempre Digamos Te enterás De la otra parte De los reclamos De las empresas Y demás Fijate vos El lado B De toda esta historia Donde No solo han ganado Yo no sé Jorge Si vos Te percataste De eso Pero los sanatorios Privados Y las clínicas privadas Lo que han crecido En los últimos años Es tremendo Sí Fue muy claro Osvaldo Y algo que Que también Hay que destacar Cuando hablaba De la presencia Del Estado Así Con todos los problemas Que tuvo el Estado Con esta pandemia Recordemos que fue Terminó siendo Un salvataje Para muchos De estos empresarios Vinculados a la medicina Porque terminó siendo El Estado El que terminó Otorgando soluciones Cuando ellos No podían hacerlo También En este último año Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM891 Siempre cerca La Matanza La Matanza